Déjame que te cuente el invenio Déjame que te diga la gloria Del sueño que busca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el invenio Ahora que aún perdón Aquí tengo yo una plancha de mondongo Esta plancha tiene una libra con 60 La voy a darle una enjuagada Y la voy a poner a cocinar hasta que se ablande Afortunadamente tenía en mi jardín La ramita de hierbabuena ya la lavé Y la pongo a cocinar con el mondongo Para que no despida feo olor cuando se está cocinando Los ingredientes para preparar el caucao Acá tenemos el mondongo que ya lo hemos cocido Lo vamos a picar en cuadritos Acá tenemos, vamos a hacer un aproximado de Casi dos libras de papa La cual vamos a picar en cuadritos también Una cucharada de ajos Una cucharadita de ají amarillo Esto es opcional si le gusta picantito Y si tienen niños donde pueden echar O echarle lo menos posible Nuestro sazón de goya para adobar Como una cucharada de sal Una cebolla Voy a usar blanca porque no tengo la roja Bien picadita en cuadritos Acá tengo un sobre de palillo Este, para que le de color Y casi dos tazas del caldo donde cocí el mondongo Si el mondongo tuviera demasiada grasa Tienen que cambiarle el agua cuando lo estén cocinando Y tratar de usar el agua que tenga menos grasa Acá tengo un poco de Perejil El cual voy a picar Y acá tengo tres hojitas de hierbabuena Que las voy a juntar con el perejil Y eso se lo echo al último Y acá tengo dos tazas del río Y al viento la lanzaba Del puente a la avena Déjame que te cuente el inmenio Ay deja que te diga moreno Mi pensamiento Está suave el mondongo A ver si así despiertas del sueño Del sueño Que entretiene moreno Una vez que ya ha calentado la olla Le agregamos el aceite Si es de oliva mejor Entonces aquí agregamos nuestra Una cebolla picada Aquí agregamos Una cucharada de ajo Vamos corriendo esto Agregamos la cucharadita de ajo amarillo Le voy a echar poquita para que Puedan comer las bebés Entonces vamos a Aquí agregamos Un poco de nuestro sazonador de goya Que tiene pimienta También le agregamos Media cucharadita de De comino De ahí vamos rehogando esto También le agregamos sal Y el palillo Y el palillo Viene a ser como una cucharada de palillo Si no les gusta muy amarillito Le echan menos Entonces agregamos nuestro mondongo Y le vamos dando la vuelta a esto Cuando yo veo que El palillo no es suficiente Solo para darle color Le echo un poquito de El bijol Es solo para darle color No le va a dar ningún sabor O en los ingredientes Me olvidé de poner las Alberjitas y la zanahoria Es una taza de Arrujitas con zanahoria Entonces Aquí Le agregamos las papas Para que se cocinen Junto con el mondongo Supone que el mondongo No está Bien bien cocido Le falta un poquito Entonces aquí va a terminar De cocinarse Y le echo Las dos tazas De El agua Donde se cocinó el mondongo Y dejamos que se cocine la papa Rectificamos la sazón Para que se cocine En su punto de sal Bueno le falta Un poquito de sal ¿Es salero? No sale Ok Ahí vamos A taparlo Y a dejar que se coginen Las papas A fuego lento Ya la papa Casi está Que lindo color La taza de Alberjitas Con zanahoria Para que termine De cocinar Bien esto La voy a probar Bien la sazón Mmm Que rico Dejamos que termine De cocinar Para agregar El perejil Con la hojita De hierbabuena Ahora si ya está El caucao Le agregamos El perejil Apagamos la cocina Y dejamos que repose Un ratito la comida Antes de servirla Siempre es bueno Dejar que repose Una comida Ya está Listo Pregúntale a tu Papas Y ya va a comer Tu abuelo Beautiful 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 Manchita se está Comiendo mi comida Se está comiendo Mi comida Manchita Oh Dios Se ve Susana Manchita Baby Ay que gracioso Esa niña ¿Está entendita? No Ok Ya Una más Tierra Tierra Albarizura Y a su paso Dejaba Aromas de mistura Que en el pecho Llevaba Del puente A la alamena Menudo Piedra Lleva Por la vereda Que se estremece Gracias por ver el video.